Yeeeeey, yey, cha cha Y aquí... Diosplay En un nuevo gameplay de Mini World Y hoy estamos con Mayo y con Timba Hola chicos Hola chicos ¿Qué tal estáis? Hola, mira, mira, hola Hola, ¿cómo haces eso? Hola, mira, hola, ¿qué tal? Pues no, mira, no lo sé ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? No tengo ni idea ¿Cómo lo haces? Hola, ¿cómo lo haces? ¿Qué? ¡No lo sé! ¿Qué le habéis dicho? ¡No lo sé! ¡No lo sé! Que se enfada, que se enfada No me enfado, yo soy todo amor, mira Ah, bueno Soy amor todo ¡Uy! ¡Ay, que estoy muy triste! No, no, Timba ya todo Bueno, chicos Que no, que me has despertado Que estoy muy triste Bueno, chicos, hoy hemos venido a... ¡No, yo no empiezo! ¡Bien! Hola Vale, venga, ya, ya, corte Y bueno, chicos, hoy hemos venido a jugar Un buildtuber con Timba y con Mayo Súper chulo En el que vamos a construir Atención Vamos a construir Un pedazo de museo ¡Oh, no! Yo quiero hacer un museo mini world A ver quién hace el mejor museo de todos ¿Quién crees que va a hacer el mejor museo de todos? Pues yo, yo Yo Yo, porque vengo del futuro No me ve, yo vengo del futuro Yo soy un robot, no me ve Creo que yo, eh ¿Cuál va a hacer la... La casa mejor? El museo mejor, sí Espera, voy a pensar Mmm... Creo que yo Creo que yo ¡Voy a ser yo! ¡Yo, yo, yo, yo! Es que no merece No merece más que lo que tiene El que parecía por el pico Tenemos el tiempo suficiente Para construir esta construcción Vale Y luego hay que votarlo, ¿no? Y luego hay que votar aquí Como veis, tenemos aquí un marcador Que pone Timba, Rius, Mayo Y iremos votando por colores Que luego ya explicamos más fácil 3, 2, 1 ¡Vámonos a construir! ¡A construir, a construir! ¡Vámonos a construir! Yo siempre me gusta mucho construir A mí también, es lo mejor Me gusta ser albañil Pero si el Mayo no tiene ni idea de construir Siempre pierde en estos juegos ¿Cómo que siempre pierdo? Si yo siempre gano ¿Qué dices? Y nunca lo ha ganado Es un poco paquete, sí Que paquete no soy Que siempre gano yo Que sí No me va a ganar Es muy malo Ser en mi lado artesano Oye, Mayo, ¿sabes que la gente...? Tienes que cuidar en Víctor Mayo ¿Qué? ¿Sabes que la gente me pregunta ¿Por qué cuando te enfadas Ya no te conviertes en Mayul? Porque todavía no sale Me tengo que enojar demasiado fuerte Para que salga Mayul Ah, vale, vale, vale Porque hasta que no salga Infinity World 2 Ya no Ya no, no Exacta Exacta ¿Exacta? Exacta 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 Una palabra Me cuentan un chiste A ver si es bueno Venga, vale Eres tú Dice... A ver, espérate Me voy a inventar uno, ¿vale? A ver, invéntate Pero uno es uno de los buenos, ¿eh? Sí, pero invéntate uno de esos... ¡Buf! ¡Buf! De esos poderosos Yo quiero escuchar Dice... Oye, oye ¿Qué tal la operación de oído? Dice... Sí ¿Qué tal palo, Dios? Dios, es que es cada vez peor No lo han dejado bien en el oído Por eso dice, sí A Timba, lo hemos comprendido Lo hemos capturado, no te preocupes Sí, como si fuera un Pokémon Que si tiene gracia, pollo ¿Te cuento yo un chiste? No Ah, vale, ya está Venga, vale, cuéntamelo Dice... Dice que se encuentra en esto Un pollito en un KFC, ¿vale? Con otro pollito Y le dice... ¡Hola! ¡Ostras, un pollo que habla! Ja, 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 ja A ver, no El de Timba es mejor, ¿eh? Luego dice que mi chiste es malo, macho Mi... Mi... Museo va a ser algo Un poco dinosauroso, ¿eh? ¿Eh? Pero no haces pista Porque si no Timba te copia Pues me copio No hay falta que sea el solo de dinosaurios Tiene que ser el tuyo Puede ser de... Del espacio Puede ser... ¡Oh, del espacio! ¡Oh! Yo voy a hacerlo del espacio ¡No! ¡No! ¡Que no te tengo yo del espacio! Ya sabemos de qué lo va a hacer Timba ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Vale, vale, Timba, Timba Yo ya estoy... Estoy poniendo Una pequeña protección al museo Para que no entre gente Por la noche ¡Ah, vale! Es muy importante Poner protecciones Demasiado Porque luego llega aquí la gente Y... ¡Uf! ¡Cómo es la gente! ¿Tú has conocido gente mala en un museo, Mayo? Sí... La otra has conocido uno que se robó... No... Algo de los dinosaurios, ¿sabes? Oye, ¿sabes qué pasa? Que yo a estas horas me voy a dormir Así que hasta la mañana ¿En serio? Vamos a dormir, sí Yo no trabajo más a estas horas Vamos a dormir para descansar un poco ¡Hasta mañana! ¡Que me está quedando muy bonito! Sí... Yo ya estoy a punto de terminar ¿Qué te parece? Me parece estupendamente, ¿sabes? ¡Pues ya acabéis! Ya soy la que suena Vale, chicos Me queda poner solamente Para la parte en la que hay que cobrar Porque los museos se pagan, ¿eh? Ah, sí Pues el mío es gratis ¿Cómo ves? Claro, el mío también Sí, es gratis Los museos se pagan Si no aquí, a tu casa El mío es gratis El mío es gratuito El tuyo ya El tuyo sí cobran Pero el mío es gratis Bueno, vale Pues lo dejo gratis Lo dejo gratis, venga No, no, no Ahora lo cobras No, no, no Gratis, gratis Es verdad Que yo he pensado Que es mejor gratis el museo Oye, yo también Ya acabé Ya acabé Yo también El mío también He acabado ¿Habéis acabado ya todos? Sí Vale, pues 3, 2, 1 Tiempo Tiempo, tiempo, tiempo Cerrar la puerta Salimos ¡Tiempo! ¡Pup, pum, pum! ¡HOLO! ¡Cómo molan! A ver, ¿cómo están? ¡HOLO! Mira, mira Qué museos ¡HOLO! ¡Qué guapado! El de Chimba Y el de Mayo He perdido seguramente Vale, va Empezamos por el de Mayo Empezamos por el de Mayo Vaya a ver, vamos a verlo El mío es mejor El mejor Porque es de Tierra Míralo ¿Qué? ¿La Tierra que va a ser la mejor? Mira, mira ¡Eso es todo! ¿Qué pasa esto? ¿Qué es esto? Que tengo que presentar Mira El museo Mira, venga De dinosaurios Es la flor más vieja De todo el mundo Estaba hasta la época De los dinosaurios Que no te mientas Esa es una margarita Que ha cogido ahí de fuera Esto es un huevo de dinosaurio Mira Pero es un tío Tío, tío más pequeño Y esto es de los antiguos mayas Y aztecas Mira ¡Hala! Los antiguos mayos Mayos Sí, mayos Mira ¿Ya viste? Ah, sí Está bueno Está bien Y esto pues Bueno Esas son las cabezas De dinosaurios Que alcancé a recuperar Y aquí hay muchos libros De historia Libros de historia Que no creo que quieran leer Así que vámonos No, no, no Vamos a ver Bueno, a mí me ha gustado Está bien Está bien Está bien, está bien No, mira Me gusta Nada más que sea gratis Vale ¿Pero por qué? Para entrar el mío Tengo que tocar el cuerno de Sauron Espérate ¡Ee! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo se le da esto? ¿Ahora se va a venir Jumanji? Ya podemos entrar Venga, pasa Tened cuidado con los pinchos A ver A ver ¡Hola! ¿Qué es? Es un museo De cosas científicas avanzadas ¿Avanzadas? Sí, por ejemplo Aquí tenemos bidones de oxígeno Que utilizan los médicos ¿Y aquí se hace el baño? ¿Aquí se hace el baño? ¡No! ¡Ahí no! ¡No! ¡Está bien! ¡Está bien! Esto Esto Bueno Esto son máquinas Máquinas de vapor Del antiguo Eh Tren que había aquí Minigol Me gusta más el mío La verdad ¿Qué? Sinceramente A mí también ¿Qué dices? A lo mejor vámonos A lo mejor vámonos Sí, es un poco corrido Tu museo Está muy chulo A ver el mío ¡Hala! Tiene antenas raras De todos lados Sí, claro Para coger energía Para coger el wifi Para coger el wifi Claro A ver, a ver A ver El tipo ¡Mirad! Este es el mío ¡Hala, tío! ¡El tipo! ¡El tipo brilla! ¡Oh, tío! ¡Míralo! ¡Es del ciberespacio! ¡Es mi museo del ciberespacio! Estos son máquinas Para que vaya todo perfectamente Para poder visitar el espacio Y va a aprender mucho más Sobre nuestros amigos Los marcianos ¡Uy, qué pasada! ¿Ya qué tenemos con este? Mira, mira, mira Oye ¿Quieres una cosa? ¿Qué? ¿Quieres ir al espacio? ¿Podemos? A ver, a ver ¿Podemos ir a la luna, chicos? Mentira ¿En serio? Sí, pero mira, Mayo Tú tienes que coger desde aquí, ¿vale? A ver, desde aquí Pues venga, a ver Tú ponte desde aquí Desde ahí, venga Y yo Nosotros también, Río Así nos rompemos mi museo Vale, venga, venga, venga Vamos al espacio Venga, venga Venga, venga Vamos yo al espacio, claro ¡Vamos, vamos! Vale, cargalo, cargalo, cargalo ¡Arriba! Al espacio Al espacio Al espacio para ir al espacio Nos vamos Dos ¡Vamos, chicos! ¡A el espacio! ¡A el espacio! ¡A el espacio! Que yo, guñego, bastardes Que se me ha calao ¡Timba, no! ¡Nos vemos, Timba! Se me ha parao Es que se me ha habido hecha de aceite Mayo, ¿sabes que si le das al shift Para más rápido? ¿En serio? A ver ¡Eh! ¡Nooo! ¡Me he caído! ¡Ja, ja, ja! y no mayo pero no no pero estoy y 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